Se está realizando el simposio del Festival Nacional de la Música del Litoral en su 49 edición y 11 del Mercosur. El día de hoy, el día 15, va a ser el segundo encuentro y el día 16 finaliza el simposio. El simposio vendría a ser la parte teórica de investigación donde contamos con grandes personalidades de la cultura, de la danza, de la música, en toda la Argentina y países limítrofes también. Hoy se va a tratar sobre la profesionalización de la danza organizado por la Comisión de la Ley Provincial de la Danza que Misiones es la primera provincia que tiene una ley de danza. Y seguimos luchando por lograr la Ley Nacional de la Danza y el Instituto de Cultura para la provincia. Esto todo va en el marco del Festival, como dije, del Litoral, siendo los encargados de toda esa movida, la Secretaría de Cultura y Turismo, en la persona del doctor Cristian Humada, de la Intendencia de Joaquín Lozada, y yo que estoy de coordinadora del simposio, coordinadora general del simposio, y soy la directora de la Escuela Municipal de Danzas. Así van a ser jornadas con entrega de certificados y una cosa muy importante, todos los docentes y alumnos que asisten a los simposios son valorados por el Consejo de Educación y por el Ministerio, los del ESPEN también, y no se le computa la falta a sus lugares de trabajo. Eso es un logro que tuvimos, gracias a la Ministra Ivona Quino, al Presidente del Consejo, a la señora Pris Nilsson del ESPEN, porque realmente hace falta tener ese apoyo para que la gente del interior puedan asistir, como en este caso. Así que esperamos a todos y esperamos también que nos acompañen en el Festival del Litoral, que comienza el día 16 de noviembre, donde nosotros vamos a culminar el simposio y vamos a caminar hasta la emplanada del anfiteatro, donde van a estar cuatro bandas para la retreta, los grillitos sinfónicos, y cada uno de los lugares del interior que vinieron, los bailarines, van a hacer una coreografía que ha sido realizada por el ballet folclórico de la Escuela Municipal de Danza, el Flash Moods, como le dicen, ¿viste? Va a ser una cosa muy linda donde todos van a estar bailando, la misma cosa que va a ser un chotí misionero. Comenzamos el 49 Festival Nacional de la Música, el Litoral y 11a del Mercosur, ya hemos inaugurado el simposio, donde ya en este momento tenemos más de 100 personas participando activamente de este eje que es la ley provincial de la danza y profesionalización de la gente que baila. Bueno, en realidad un gran trabajo de toda la comisión, mandar un gran saludo a Luis Marinoni, a Pico Núñez, a Nora Urdinola, toda la comisión asesora que hemos estado trabajando por mucho tiempo para que el 16, 17 y 18 tengamos un gran espectáculo para toda la familia con precios muy accesibles, 150 pesos la entrada, el que compra 3 entradas lleva una de favor, los menores de 12 años no van a pagar entrada, las personas que se animen y tengan ganas de ir con su atuendo de gaucho, de paisana, también van a entrar gratis, las personas que tengan alguna discapacidad van a entrar gratis con su acompañante. Esto está decidido que sea para la familia posadeña, para todos los misioneros, es el principal festival que tenemos en Misiones, que por suerte se hace en Posada y por una decisión política, tanto del Intendente Joaquín Lozada como de nuestro Gobernador, en un momento tan acuciante económicamente, se sigue adelante con este festival tan querido para todos los misioneros. Bueno, ya falta una semana, nada, así que los detalles, últimos detalles ya del festival. Y tratando de minimizar cualquier tipo de error, esperando que el tiempo nos acompañe, informar a la gente que ya están en venta las entradas, en el hall central de la municipalidad, en la plaza 9 de julio, en el paseo cultural La Terminal, y bueno, y este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en el cuarto tramo de La Costanera, o sea, solo pedir que se acerquen, que vengan, que aprovechen con maravillosas artistas, y más de 125 números artísticos, tanto en la ciudad de Salarcón, escenario mayor del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, y tanto en la peña oficial. Entonces, solo falta que la gente venga y que nos acompañe el tiempo.